WAKANDA POR SIEMPRE Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo el análisis y unboxing de la figura de Black Panther de Hot Toys. Tengo que deciros que con esta figura tuve un problema y no sé si se puede apreciar aquí. Y es que esta parte de aquí vino abollada. Compré la figura en la página de KG Hobby y por supuesto la atención al cliente fue maravillosa y me devolvieron parte del importe por este pequeño imprevisto. Así que bueno, a pesar de ese pequeño contratiempo, llevo guardando la figura bastante tiempo para hacer el unboxing. Ya sabéis que he estado con algo de inactividad en el canal. Y bueno, vamos con el unboxing. Como podéis ver, aquí tenemos la caja de la figura todavía con su plástico protector. Vamos a retirárselo. Y así se vería la caja de la figura nada más quitarle el plástico. Podemos ver aquí que incluye una led especial. Es como una especie de base que te viene con una led fluorescente como morada. Y es que el traje de la figura parece ser que reflecta esta luz. Podemos ver también que estas partes de aquí están como si fuera en relieve y podemos ver por debajo morado como si hubieran arañado la caja. Es un detalle muy chulo. No sé si se puede apreciar también que toda la parte del casco y como del arañazo de pantera negra es como si fuera brillo y el resto de la caja es mate. Podemos ver aquí Black Panther, MMS 470, figura de escala 1.6. Y tendríamos aquí también Marvel y el logo de la película Black Panther. Como siempre nos encontraríamos también aquí el logo de Hot Toys, Movie Masterpiece. Desde un lateral podemos ver nuevamente el logo de Black Panther, MMS 470, figura de escala 1.6. Y tendríamos aquí como el mismo arañazo. Y como podéis ver tiene como brillo. Y aquí podéis ver un poco mejor el golpecillo que trajo la caja. Que bueno, es una pena pero la verdad no me parece demasiado importante. Con que la figura esté bien me basta. Así la veríamos por su parte posterior. Podemos ver aquí Black Panther, MMS 470, figura de escala 1.6. Tenemos aquí las advertencias de la figura. Hot Toys, Marvel, el símbolo de autenticidad. Y por detrás sería completamente mate, no tiene ninguna parte que fuera brillo. Y desde el otro lateral es básicamente igual. Así la veríamos por su parte superior. Marvel y el logo de la película Black Panther. Por su parte inferior nos encontraríamos nuevamente Black Panther, figura de escala 1.6, MMS 470. Al retirarle la tapa veríamos la típica sobrecubierta ya de las figuras de Hot Toys. Como podéis ver aquí es donde tenía la bollón la caja y esta parte por supuesto al ser una lámina de cartón pues se ha visto afectada. Y el equipo que ha hecho posible esta figura, el Cast and Crew. Y así se vería nada más retirarle la tapa de cartón. Podemos ver aquí la figura de Pantera Negra. Vendría con unos ojos intercambiables. Podemos ver también que viene con varias manos. Una lanza. Y nos encontraríamos también por supuesto la cabeza de Chadwick Boseman para intercambiársela. Como siempre voy a sacarla de la caja y os voy a enseñar todo en profundidad. Y al abrir la caja nos encontraríamos también la parte del LED que es lo que te viene con la base. Parece ser que estas partes se le conectan a la base y podemos luego hacerla lucir. No sé si te vendrá con pilas o no. Espero que sí. Vamos Hot Toy supongo que habrá pensado en esto. Y así se vería la figura nada más sacarla de la caja. Lo primero que os tengo que decir es que me ha llamado bastante la atención el cuerpo. Y es que no es el típico cuerpo musculoso de Hot Toy. Parece ser que esta vez han utilizado un cuerpo más normal. Y lo que realmente tiene las protecciones es el traje. Ya que si tú tocas la figura puedes ver que por ejemplo los músculos están puestos como por debajo. No sé es un detalle muy chulo porque como sabéis también Chadwick Boseman no está muy musculado. Y de hecho fijaos podemos ver aquí que lo que son los abdominales los tiene puestos como en el traje. Es un detalle que me parece muy guay. Y bueno, todo el detalle que tiene la figura. Fijaos por aquí. Estos detalles emplateado. El casco es sublime. Tiene aquí las orejas. Estas partes como emplateado. Tengo mucha curiosidad por ver también como luciría esta figura. Como funciona con la función esta led que te viene en la base. Podemos ver aquí también que en los pies te viene con garritas. Y los pies son de una sola pieza. Vamos, viene lo que es el traje incluido en la bota. Es toda la figura de una sola pieza. La textura no es como si fuera silicona sino que parece como si fuera algún tipo de neopreno. Este se nota que tiene por debajo puestas las protecciones y que le han puesto el traje por encima. Es un detalle que me ha gustado bastante. Como siempre ahora os enseñaré los accesorios uno a uno y también veremos la figura en profundidad. Y aquí tendríamos la cabeza de Chadwick Boseman, T'Challa, rey de Wakanda. Fijaos el detalle que tiene. El pelo. Aquí podemos ver la marca. La verdad está muy chula como podéis ver. He echado en falta una cosa en esta cabeza y ya es por ponerle alguna pega. Y es que en esta parte de aquí no te viene con ningún fieltro protector. Y quizá al intercambiársela con el cuello puede acabar rozándose un poco el traje. Es un detalle que me gustó bastante de la cabeza de Tom Holland de Spiderman y quizá en esta podrían haberlo incluido también. Viene con unos ojos intercambiables para ponérselos en la máscara. Ahora os enseñaré cómo quedan también. Fijaos la lanza. Es de plástico pero está bastante chula. Fijaos el detalle aquí de la borla. Quizá la borla habría estado bien que la pusieran como si fuera de verdad en vez de plástico entera. Pero bueno. Es un detalle bastante chulo que hayan incluido esta lanza. Viene también con un par de garras abiertas. Dos manos semi-extendidas. Una mano extra. Supongo que esta será para agarrar lo que es la lanza. Unos conectores por si se te rompen o se te pierden. El mecanismo para quitarle los ojos. Que es básicamente el mismo que te venía con la figura de Batman. De Batman contra Superman. Ahora os enseñaré cómo se le intercambian los ojos a la figura. Y pues aquí tenéis el casco que ya de paso aprovecho para mostraroslo. Fijaos la de detalles que tiene. Toda la textura que tiene. Como si fuera de fibra de carbono. Muy chulo. Y como os decía. Esta parte de aquí. Iría en esta parte. Que es para quitarle los ojos. Y simplemente tirando. Ya se los retiraríamos. Tendríamos lo que es la máscara ya sin ojos. Y os voy a enseñar también cómo quedaría al cambiárselo por los otros. Y bueno. Estos serían los ojos normales de T'Challa. Y vamos a ponérselos ahora en el casco. Que simplemente habría que meterlos de esta manera. Se meterían así. Y aquí lo tendríamos. Como podéis ver. Son ojos de persona. No sé. Es un detalle chulo. Pero a mí me gusta personalmente más los ojos que trae el casco. Viene con un cable de corriente también para la base. Y aquí tendríamos la base. Como podéis ver aquí. El nombre de Black Panther. Es de plástico. Esta vez no es chapa. Y esta sería la base. La verdad muy chula. Con el símbolo de Black Panther. El logo Black Panther. Y todos estos símbolos. Estos grabados. Entre plateado y morado. Podéis ver también aquí. Que te viene como con una conexión. Y aquí con otra. Esto es para montarle luego lo que es la base luminosa. Así que luego os enseñaré cómo queda. Las instrucciones. Black Panther. Hot Toys. MMS 470. Vendría también con este backdrop o fondo. En el que pone Black Panther. No entiendo muy bien la finalidad. Ya que creo que con la base únicamente quedaba muy chulo. Pero bueno. Yo lo enseño porque viene. Vienen también estos dos postes. Que como podéis ver son las luces LED. Tenemos aquí los cables. Ahora os enseñaré cómo quedaría montado. Y esta sería la base en la que tendríamos que conectar todo. Para que pudiéramos exponer la figura con las LED puestas. Y aquí tendríamos la figura de Pantera Negra en profundidad. He decidido dejarle esta cabeza. Ya que me parece la más representativa. Aunque ahora se la cambiaré. Para poderos enseñar cómo quedaría con la base. Y cómo quedaría iluminada. Fijaos. Todo el detalle que tiene. Lo que es el traje. La cabeza. Toda la textura. Lo que es el collar. Está muy chulo. En los brazos. Estas protecciones. Y como os decía. Me llama bastante la atención. El hecho de que el cuerpo parece que te viene con una protección extra por debajo. Y es que fijaos. Toda esta parte es como más blanda. Y podemos apreciar que tiene debajo el cuerpo. Pero lo que realmente está musculado es el traje. Es un detalle muy guay que no sé. Me ha llamado la atención. Fijaos también las piernas. Las botas son una pasada. Y es que este detalle me ha gustado bastante. Fijaos que te viene hecho todo lo que es como si fuera parte del traje. Y tiene aquí la suela. Que la suela es de plástico alrededor de lo que sería el pie y la bota. Que es como si fuera de neopreno. Y por supuesto. Tiene la suela hecha. Muy chulo. Y así se vería montada la base con estos pilares LED. Ahora os voy a enseñar como quedaría la figura en la base. Y también os voy a enseñar el sistema de iluminación. Y como se le enciende el traje. Y así quedaría la figura en la base. Que la verdad mola bastante. Vamos a probar ahora a encenderle también el LED. Y así se vería chicos con el LED encendido. Es muy chula. La verdad no me esperaba que el efecto fuera tan impresionante. Después os lo voy a enseñar al final del vídeo un poco más en profundidad. Como se le iluminan todas estas partes. Porque es una maravilla. Y bueno así se vería ya la figura en posición. Con todos sus accesorios. La verdad es que no trae gran cosa. Supongo que es también por traer esa base tan chula. Pero está muy guay. Me ha parecido una pasada. Queda muy chula la base. Y queda muy chula la figura iluminada. Con esas refracciones que tiene en el traje como en morado. Como ya os dije en el unboxing del Blu-ray. De Black Panther. Black Panther fue una película que me gustó bastante. Sobre todo por lo que está por venir ahora en el UCM. Ya que Black Panther probablemente va a ser uno de los pilares centrales del nuevo universo cinemático de Marvel. Se está rumoreando también que parece ser que en Pantera Negra 2, en Black Panther 2, el villano va a ser Namor. Y va a haber un enfrentamiento entre Wakanda y Atlantis. Lo cual sería muy guay. Desde luego lo espero con muchas ganas. Porque Namor es uno de mis personajes favoritos de Marvel. Y también deciros que tengo reservada la figura de Capitana Marvel de Hot Toys. Así que en cuanto salga, como siempre, la tendréis en el canal. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndoos al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!